¿Qué es el juez de la vega? Las nuevas ternas, las vacantes, fue hecha sobre la base de personas y de jueces que no tienen tacha, por lo menos que la opinión pública, que los abogados que los conocemos, que conocemos su trayectoria, no tienen, vamos a decir, hechos que se le puedan indilgar y que riñan con la ley o la moral. Creo que fue un ejercicio democrático, creo que el órgano cumplió con su función, indistintamente de que estemos o no estemos de acuerdo con alguna elección, pienso que siempre puede hacerse mejor, pero se hizo una elección de personas que en su gran mayoría cumplen con lo que exige la ley para ser miembro, tanto del Tribunal Superelectoral como de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, la hicieron apegada a los criterios, verdad, que existen y que mueven nuestro país, así que nada de extrañarnos en nuestro país y yo la veo bien. Los mismos jueces que eligieron, es un cuadro de comité político del PLD, unos que no son funcionarios, que son jueces, pero responden a los mismos intereses del pueblo. Este país se fuñó, este país tarde o temprano va a tener que pensar antes y después del PLD llegar al gobierno. Sí, fue una elección buena, aunque nosotros esperábamos tener exponentes veganos, aunque salió Blas Rafael Fernández, pero nosotros teníamos excelentes jueces, como es el caso del magistrado Eladio, el caso de la magistrada Areli Grigul y el caso del magistrado Mario Nelson, pero parece ser una elección decente.